Oficialmente queda reaperturado el consulado de Colombia en la ciudad de Maracaibo. A continuación, los detalles. Pues muy complacido, muy contento por la apertura del consulado de Maracaibo. Se ha hecho un esfuerzo importante por el equipo del consulado que dirige la... que lidera la consul Mirza Génico. Y pues se responde a una necesidad de la comunidad colombiana que es bastante numerosa y bastante importante aquí en el sur. Hay una... faltan todavía unas máquinas, faltan unos elementos, pero ya se están adelantando jornadas informativas de atención, de guía a la comunidad colombiana aquí en Maracaibo. Esa es una preocupación central, lo he dicho en otros programas, que necesitamos, pues debido a la migración, a la última migración, pues no tenemos una cifra consolidada. Necesitamos saber con precisión para tener más elementos de juicio a la hora de políticas sociales, para incluso para abrir consulados. Habían 15 antes del cierre de relaciones, del rompimiento de relaciones, y necesitamos saber con precisión para saber cuántos, si se necesitan los 15 o menos, o cuántos consulados. La reapertura es parcial porque en este momento estamos a la espera de los equipos de cómputo y de todos los periféricos con los cuales hacemos nuestros trámites. Pero queremos iniciar tareas recibiendo a nuestros paisanos, revisando documentos, entregando requisitos, brindando información. Sabemos que en esta primera etapa eso es lo que va a constituir, digamos, la mayor parte de nuestro trabajo acá en Maracaibo y queremos empezar ya. La verdad no tengo una cifra estimada, desconozco cuál es la cantidad de colombianos que residen en nuestra circunscripción. La circunscripción nuestra abarca también gran parte del Estado Falcón y en este momento nos han encargado de las funciones consulares en lo que era antes la circunscripción del consulado en Machico. Cuatro años y siete meses del cierre del consulado. Hoy nos motiva a expresiones de alegría y felicidad, dejar atrás el pesimismo o lo que ocurrió. Y es una decisión que llega un momento estelar, cuando se están relanzando las relaciones comerciales, industriales, las relaciones turísticas en materia de educación, de salud, y sobre todo porque se profundiza el tema de la diáspora, el tema que nos conmueve y nos ocupa. Y por supuesto entiendo que se inicia un proceso ya más formal con una agenda clara que nos ocupa, como es en puntos estelares, como es la electricidad, como es la apertura de los vuelos comerciales, como es el intercambio educativo, cultural y turístico, y por supuesto la profundización de la relación comercial, industrial, agropecuaria, y en todos los sectores que nos une Venezuela y Colombia. Por lo pronto, la atención en el consulado de Colombia en la ciudad de Maracaibo será de forma parcial mientras continúa la adecuación de los procesos. El horario de atención será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Soy Gerard Torres y esto es con usted.